Vamos a cambiar de tema y vamos a charlar con Andrés Rodríguez, Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación. Andrés, muy buenas tardes. Julián de Sazousa, junto a Juan Bruno, Verónica Estea, Alicia Mucho, te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Andrés, gracias ante todo por atendernos. Bueno, finalmente ayer se alcanzó un acuerdo que incluyó en el ámbito total a montones de privados, el acuerdo alcanzado por la CGT y en el particular el acuerdo alcanzado por la Unión del Personal Civil de la Nación. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, estamos en un momento de Argentina muy complejo, muy difícil. Hay una recesión económica muy fuerte, lógicamente con amenaza al empleo y además con pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación, por el ritmo inflacionario que lleva el país. Por eso todo lo que puede hacer aliviar esta situación y tratar de pasar esta etapa en las mejores condiciones posibles, bienvenido sean. Así que nosotros veníamos conversando con el Ejecutivo, si bien teníamos en marzo la cláusula de revisión de nuestro convenio, ya por tercera vez nos dimos cuenta que era imposible sostener más en el tiempo los acuerdos de junio, así que habilitamos por tercera vez la paritaria de los estatales. Y esto dio como resultado el acta acuerdo que se firmó en el día de ayer con el ministro Sica, con Jorge Triaca y con Andrés Ibarra como vicejefe de gabinete, donde acordamos, para llevar a la paritaria y ser ratificado por convenio colectivo, un bono de 5.000 pesos remunerativo y no bonificable para el mes de diciembre y un aumento de salarios que se va a expresar en un 5% a partir del primero de enero y un 5% a partir del primero de febrero. Así que con esta situación, bueno, por lo menos tenemos un tiempo más para ver cómo evolucionan las variables económicas. Andrés, antes de ceder el paso a mis compañeros, la paritaria de UPCN vence en junio del año 2019, esta es la tercera vez que la Unión del Personal Civil de la Nación lleva adelante gestiones para reabrir las paritarias, negocia, esto que vos acabas de mencionar. ¿Crees posible que de acá a junio del año que viene tal vez vivamos un escenario similar de sentarse a negociar con las autoridades del Ejecutivo Nacional? Y puede ser, actualmente en las condiciones en que estamos, puede ser que tengamos necesidad también, después del aumento de febrero, de ver cómo seguimos recomponiendo el salario en marzo o abril, aunque la paritaria vence el 31 de mayo del 2019 y tendremos que ver cómo se renova también la próxima convención. Pero bueno, estas son las realidades que estamos atravesando todos los trabajadores argentinos, no es una cuestión específica nuestra. Sin duda. Todos los trabajadores en todas las actividades estamos perdiendo poder adquisitivo y lo correcto, lo ideal, es que el gobierno controle de una vez por todas el proceso inflacionario. En la medida que esto ocurra, lógicamente el salario toma valor. De esto se trata. Andrés, soy Alicia Mucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saco un poco de lo gremial, si es posible eso, y te paso a la política. ¿Cómo ves todo este proceso de unidad, la incorporación a la mesa de acción política, la labor de nuestro compañero presidente del PJ, José Luis Gioja, estas últimas fotos donde, bueno, personajes que representantes del peronismo hasta hace un tiempo no hubiéramos imaginado que se sentaran juntos a pensar en un proyecto, hoy lo están. Todo el reencuentro y toda mesa de debate es útil. De cualquier manera, el partido es una herramienta, como bien la definía Perón, una herramienta electoral. El peronismo necesita reordenarse desde otros espacios, desde las representaciones generales, que tienen los territorios a través de los gobernadores, los intendentes, de los congresistas, del propio movimiento sindical. Es decir, requiere realmente que entre todos debatamos un proyecto que sea, que donde la sociedad vuelva a confiar en ese proyecto y vuelva a creer en ese proyecto. Y después, bueno, surgirán naturalmente los dirigentes o líderes que quieran llevarlo a cabo. Y para eso están las internas, para definir claramente quién tiene la mayoría de los votos de los compañeros peronistas. Y a partir de eso, bueno, como decía también Perón, con mucha sabiduría, el que gana conducir, que pierda compañía. De esto se trata. Yo creo que todavía en ese sentido nos falta un poco. Y estamos, en cierta manera, contra reloj. Si queremos llegar a una situación favorable en el 2019. Tenemos que trabajar con mucho ahínco en estos tiempos, porque los días pasan volando y realmente todavía le falta un poco más de sentido común al peronismo para volver a recuperar el poder. No habrá que tomarse vacaciones en ese sentido, entonces. Espero que no. Juan Bruno. Juan Bruno. Andrés, buenas tardes. Volviendo al acuerdo paritario, estuvo, por la difusión que se dio, por lo menos en mi caso, desde la Secretaría de Trabajo, la difusión del acuerdo, muchos nos preguntaban si esto iba en contra o volvía para atrás con los 4.000 que todavía quedaban por cobrar. Y también nos preguntaban hasta cuál era el alcance. Nosotros siempre contestábamos que era a los que están en el marco del CINEP. ¿Esto queda claro en ese contexto? ¿O es más amplio? No, no, no. Pero, espera, los 4.000 tienen que ver con un bono en noviembre. Claro. Que es pactado y se tiene que cumplir también. Lo que ya estaba en la segunda reapertura de la paritaria. Y esto alcanza mucho más que el CINEP. Alcanza a todos los 14, a todos los organismos descentralizados y se va a replicar incluso de aquellos organismos que tienen convenios particulares como es el ANSES o el PAMI que tienen convención colectiva específica. Así que, en realidad, abarca más o menos a unos 210.000 trabajadores. Este es el universo que representa nuestra convención. Verónica Estea. Andrés, ¿qué tal? Quería preguntarle cómo ve la economía de acá un año. La veo difícil, la veo complicada. Hay un optimismo generalizado en los cuadros de gobierno que hablan que esto es una B, una B corta, que supuestamente sale rápido de la recesión, que la inflación comienza a bajar, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando suceden este tipo de crisis, cuando hay una inestabilidad en el mercado cambiario, que es lo primero que se soluciona, y eso sí dura poco tiempo, después para reactivar nuevamente la economía. Hablando de reactivación, significa un crecimiento sostenido del aparato productivo de la economía, y por lo tanto, realmente una baja de tasas que son, digamos, incompatibles con un crecimiento económico, y por supuesto, una inversión sostenida para que verdaderamente la rueda de la economía vuelva a andar, y a partir de eso, entonces, una mejora en lo social, tanto de los sectores del trabajo, como de los sectores informales, como para también tener un poder adquisitivo que permita el consumo. Toda esta cuestión tarda muchísimo más tiempo. Es muy difícil volverlo a colocar de golpe en funcionamiento, y eso es lo que considero que va a tardar. Ojalá que el mejor en el tiempo posible, pero lamentablemente, la visión que tenemos del campo sindical es que es un tema que va a tardar varios meses en reactivarse. Andrés, por mi parte, te hago una última pregunta. Charlabas recién con Alicia un poco sobre las cuestiones que hacen al Partido Justicialista. Quería consultarte cómo ves el rol del movimiento obrero en el marco de ese futuro armado de cara a un proyecto de país tal vez diferente a partir de un 2019. El movimiento sindical, la dirigencia del movimiento sindical es mayoritariamente peronista y tiene que intervenir indudablemente en el proceso de reordenamiento del peronismo. En algunas cuestiones ya lo venimos demostrando cuando se hizo el 17 de octubre el acto en Tucumán, un acto que lo convenimos con el gobernador Manzur y con varios de los dirigentes nacionales del peronismo, pero con mucha participación del movimiento obrero. Así que esta es una cuestión que va a continuar en esa situación porque el movimiento sindical como digo tiene derechos sobrados de una historia de lucha muy rica y que ha colaborado muchísimo en lo que es ser la columna vertebral como bien lo decía el general del movimiento justicialista. Así que el movimiento obrero tiene que ser partícipe necesario y es más puede ser equilibrador incluso entre a lo mejor entre las apetencias lógicas que puedan tener diferentes dirigentes políticos del peronismo. Claro, es curioso esta cuestión de que el movimiento obrero es la columna vertebral y usted menciona la palabra equilibrador el cuerpo sin columna vertebral pierde equilibrios. Correcto, bueno, para eso estamos nosotros para tratar de llamar al sentido común y que todos nos animemos con un objetivo que es recuperar el poder y cambiar esta realidad de ajuste de la Argentina. Sabios y prudentes decía el general Perón sobre los dirigentes gremiales Andrés y nosotros confiamos en eso y tenemos la comprobación diaria. Y para cerrar y te agradecemos mucho la nota hecha medio como es en la Argentina y en el peronismo a último momento ¿hay algún otro gremio que vos te conste que haya reabierto por tercera vez su paritaria? No sé si por tercera vez pero hay mucha reabertura de paritaria lo hizo Camionero lo hizo Sanidad lo hicieron lo está intentando hacer la UOM lo hizo Comercio varios gremios han reabierto paritarias porque indudablemente lo que hemos firmado a lo largo del 2018 ha quedado ya sepultado por el proceso inflacionario. Pero esta vez no es la vencida de la tercera. No, por supuesto esta es una cuestión que si bien hoy tenemos que lamentablemente reconocer que se pierde poder de compra de nuestros salarios indudablemente eso no quita que tratemos de actualizarlo lo máximo posible de acuerdo lamentablemente al marco tan de recesivo que estamos atravesando. Perfecto Andrés muchísimas gracias por tu tiempo seguramente volveremos a charlar en los próximos días tal vez para hacer un balance de este 2018 que se está haciendo gran abrazo y gracias este programa es de UPCN Estado Joven recordamos a los oyentes hasta pronto bien 16 horas en punto gracias Charlie Vázquez Juan Luis Bruno Alicia Amuncio Verónica Estea mi nombre es Julián de Sazosa nos vamos